En este vídeo voy a darte 17 razones irrefutables por las que Dios no existe. 1. Un Dios perfecto, por definición, no puede crear nada imperfecto. 2. Si crees en un Dios único, bondadoso y creador de todo, no podrías creer en el diablo o en el mal, porque ese mismo Dios habría creado todo esto. 3. Un Dios capaz de crear el universo no tiene sentido que tenga que poner en manos de hombres las escrituras de sus palabras. 4. Cualquier Dios o dioses han sido creados por la mente humana para tratar de entender lo que en un principio no tenía explicación. 5. La teoría de la evolución, al igual que la teoría de la gravedad o la teoría de la relatividad, no indican que no estén demostradas. De hecho, la teoría de la evolución es un hecho. 6. Si Dios existiera, sus ideas, ética, moral, enseñanzas y creencias no podrían cambiar porque serían perfectas, como hemos comentado en el primer punto. 7. Sin embargo, analizando la historia de las religiones, todos estos conceptos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, cambiados por los seres humanos. 7. No tiene sentido esperar 65 millones de años, crear dinosaurios, extinguirlos, para, tras la evolución, que aparezcan unos seres, los seres humanos, que puedan apreciar y descubrir su majestuosidad. 8. Sin duda, el ego del ser humano y su cerebro son el único motivo que existe para considerarse superior y único, y así creer que él es el único que puede ir al cielo, y no el resto de seres vivos. 9. Un Dios no sería nunca justo con todos los seres humanos que vivieron engañados por creer en otros dioses antes de la creación de tu religión actual. De hecho, el cristianismo tiene sólo 1.700 años, el islam 1.400, el hinduismo 3.700, pero el ser humano lleva en la tierra 2.500 millones de años. Prácticamente todos los seres humanos que han vivido en el planeta nunca han tenido la oportunidad de conocer la religión buena, por así decirlo. 10. Existen en el mundo más de 4.200 religiones, de las que muchas copian textos cambiando nombres y lugares. 11. ¿Quién creó a Dios? Y si ha existido siempre, ¿por qué esperó a crearlo todo? 12. ¿Dónde estabas antes de nacer? Irás al mismo sitio tras tu muerte. Esto es algo que va a ser así. 13. Cada persona moldea a su dios según sus creencias, incluso perteneciendo a la misma religión. Por tanto, existen tantos dioses como personas crean en distintos dioses, porque al final cada persona moldea su dios según sus creencias. 14. La base de cualquier religión se centra en crear miedo si no se cree en Dios. 15. Dependiendo de tu lugar de nacimiento y de tu entorno, vas a creer en unos dioses o en otros, en una religión o en otra. 16. Un dios misericordioso, perfecto y bueno, jamás podría matar a millones de hombres, mujeres y niños, como hace por ejemplo en la Biblia. 17. Se calcula que Dios asesina a más de 25 millones de personas por no obedecerle, cuando el quinto mandamiento precisamente es no matarás. 17. Cuanto más inculto es el pueblo, más creen en dioses porque son más fáciles de manipular. 18. Mucha gente sigue creyendo esas historias de los libros sagrados que son reales y no son reales. La historia de Adán y Eva no es real y muchas otras historias contadas en los diversos libros sagrados. 19. No hay ni habrá nunca ninguna prueba de la existencia de ningún dios. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar la existencia de algo que no existe, pero sí se puede demostrar su inexistencia a través de la historia y la ciencia. 20. Dios te juzga al morir y vas al cielo o al infierno durante toda la eternidad. Esto realmente no es amor, no es lo que supuestamente te venden. 20. Esto es venganza, justicia radical y odio. Si quieres creer en este dios, adelante. Pero obviamente no es lo que tú crees que es. Aprende más en el enlace que te he dejado en la descripción. 5 sinks. 5 sinks. 4 sinks. 3 sinks.